¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soy como bienvenidos! A la siguiente edición de ProSpeed ProStreet y como están viendo ahorita En este momento, estamos de una vez ¡Ya! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Ya! Aquí vamos a estar hablando de introducción de mi pasaría Vamos a empezar de una vez la carrera Como vieron, estamos en nuestra primera carrera de este video y vamos ya por la última vuelta Por la vuelta final Ahorita acabamos de adelantar a un esporto en el primer lugar Y tenemos una venta considerable Ya, ya, espero Sí, sí, tan suficientemente como para ganar la carrera Espero que ya ahora mis comentarios se escuchen de una manera más adecuada sin comparación a los últimos dos videos que no se han escuchado de la manera que he esperado y que esperan ustedes también, porque a veces es un poco tedioso escuchar, de escucharme de muy bajo y con las redes no se han tenido uno ni otro ¡Despelotas de salir! Bueno, ya que ya estamos a punto de terminar la carrera Ya que podemos comentar que vamos a hacer Así que vemos 5 segundos y 13 con respecto a que son en su segundo lugar Ah, aquí hay uno que dejó su coche totalmente destrozado Y cuando deja su coche totalmente destrozado se convierte en todos los coches de ganar la carrera y la competencia y la competencia y la competencia si... lo arres como vieron Correspondientes, felicidades ha ganado Y has dominado el día de carrera, por favor Elice un premio, ah y gané cinco Has ganado el día de carrera ¿Quieres continuar corriendo para dominar el día? Necesitamos dominar el día, porque como comenté en el video anterior Para pasar el siguiente nivel Necesitamos ganar Cuatro concursos Y dominar dos veces ese concurso Así que debemos continuar aquí para Claro está, tratar de ¿Cómo decirlo? Tratar De ganar Y dominar Ahora, fíjense que se han vuelto a ¿Cómo decirle? Se han quitado los íteres que están aquí Que sigan primero, segundo, fíjense que están aquí a mano derecha Necesitamos volverlos a ganar Para dominarlo O, concursar todas las cadenas y ver el puntaje Que tengo y si llega a este máximo De aquí, que tendría siendo ¿Cómo se llama? 30.000 Que si no me equivoco es el Puntaje requerido para dominar Perfecto también Como nos faltan más o menos dos carreras por terminar Yo creo que si hago esas dos Podría dominarlas Sin tener que volver a cursar las otras Vamos a ver cuál es el realizador El realizador de esta La primera o la segunda El contrarreloj no Y me falta una carrera y un contrarreloj Entonces vamos a hacer esta carrera de aquí Completa Y terminaríamos con el contrarreloj Y vemos si Hemos obtenido los puntos suficientes Para dominar Este concurso Así que bueno Vamos a ver Estas son carreras sencillas de arranque Que bueno Claro está Tenemos que ganar el circuito De principio a fin De cabo a rabo Y concluirlo Supongo de primer lugar Para tener mayor puntaje Así que bueno Ya vamos a comenzar Y vamos a ver Que tal nos va Aja 3 2 1 Cabalga Así que bueno Vamos a comenzar Creo que no estoy mucho tapado Porque estoy un poco Bajo Estoy un poco Cansado de la voz Tengo un poco De dolor de garganta Pero esto se me quitará El recurso de Este disc Así que bueno Vamos a ver Este es una carrera Un poco estrecha Que se ve que tiene curvas Un poco cerradas Así que hay que manejar Con mucha cautela No vayamos a volver a mierda Al coche Así que bueno Vamos a ir en cuarto lugar Vete como le vuelvo Y le empiezo a destrozar La parte trasera Del vehículo ¿A quién? ¿Quién es el que sabe Que se lo ve? A PID Toma 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 Chócate Eso Toma Todavía sigo con visa No, todavía no tengo Suficiente dinero Para comprarme Autocoche Que se hace Simplemente Más rápido Que los que tengo En el mismo momento Así que bueno Vamos a ver ¿Qué tengo de hacer? Miren que estos Curvas totalmente cerradas Por lo menos Pueden guiarse por Los indicadores Que están en estas Pequitas Están en verde Y te van a indicar Cuando dejes de acelerar Frenar Y girar Y girar Esa es la curva Claro está Vamos a ver Estamos a medio Segundo Con respecto al segundo Lugar Y a Tres segundos Del cuarto ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me veo un pequeño Choque Un choque Un poco brusco Bueno, debo tener Muchísimas cautelas Miren como son Estas cubas Totalmente cerradas Que hay que tener Un cuidado Rotundo Por lo menos Tengo nitro Ahorita lo voy a utilizar En esta curva De aquí Después De la que sigue Esta no En la otra Eso Perfecto Luego de ello Vamos a girar Y utilizar el nitro Para ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, no Estoy comiendo mucho de calle Ahora sí Tengo nitro ¡Ostión! Voy todavía de tercero Esto está mucho más complicado Vale, vale Bien, vale Que sí se puede Sí se puede Ya vamos a alcanzar El segundo lugar Si no me dicen Que tenemos que tener Mucho cuidado En las curvas Y son totalmente cerradas Bien, perfecto Perfecto, perfecto Vamos Estamos cerca Esto está muy rígido Estamos a 1,6 Segundo lugar Me imagino que del primero Habrá una diferencia Un poco más abrumadora Ya que Vamos a utilizar el nitro Ya que está muy mal ¡Ay, no, no! Me fui Me fui, me fui, me fui mucho Me fui mucho Vamos a ver si No me permiten Alcanzar Perfecto Vamos A alcanzar Y vamos por lo menos Segundo Ya fue una Un buen resultado Pero el primer lugar Está ¿Cuánto? A 4,9 segundos Me parece Imagínate Hay muchísimo Tendría que equivocarse O chocar Y volver nada Al coche Vamos a ver Si giramos Aquí Eso es Perfecto Me ha agarrado la cuba Perfectamente Pero me hace nos falta A ver si podemos Construirlo Vamos, vamos, vamos Vamos No, está muy botado 3 segundos Estoy sacando 1 segundo por sector Pero Me faltaría como 2 o 3 sectores más Y no me daría chance Eso es Perfecto Venga 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 Eso 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 Dale Fuera de mi camino Primer lugar Increíblemente He cortado camino Pasando otra vez De las chicanas Y comiéndome toda clase De curva Y Valiendo mi madre Todo Así que bueno Estamos primero Falta la vuelta final La vuelta de Ray Kiger La vuelta de Spike TV Estamos a punto María Cooper A punto de ganar Increíblemente Ha hecho la remontada Inesperada Y he ganado La carrera Bien Ray Kiger Ha ganado Primer lugar Efectuado Con ello Hemos ganado Increíble señores Increíble Remontada Prehistórica Ostras Vamos a ver Cuanto potaje tenemos Tenemos 23 mil Nos faltarían 7 mil más Para poder Y nos falta La última De contrarreloj Espero que si ganemos De primero Y dominamos De principio a fin Podríamos Tener los 7 mil puntos Que nos faltan Y con ello Dominar la Ay como es que era El concurso La concurso Así que bueno Vamos a ver Contrarreloj Recordamos Recapitulamos Rebominamos Que es tiempo de reloj De contrarreloj Contrarreloj Son coches Con 200 mil Mira A estilo libre Y mira Ay Dios mío No he reparado el coche Lo tengo Huelto 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 Un desastre Huelto Un total Desastre Fíjense Contrarreloj Tenemos aquí un circuito Tenemos que completarlo Son tres vueltas Y el coche Que haga El mejor tiempo Es el que gana Entonces Vamos a ver Es tan sencillo Y simple como eso No hay que hacer Más nada No hay problema Si llega Tercero Segundo O Último En este caso Solamente Lo que hay que hacer Es obtener El mayor O mejor dicho El menor tiempo posible Así que bueno Fíjense que Este circuito Bueno Este circuito No es tan estrecho Es un poco más fácil De completar Ya que Tiene cubas menos cerradas Y tiene una recta Que me podría ayudar Con el litro Así Es así Un poco más fácil Bueno La idea No es cerrar El coche Ya que Tengo Un poco Averillado El coche Como están viendo Ahorita En este momento No lo he Reparado Y bueno Este es un desastre Fíjense que El primer lugar Debe tener Un buen Tres de tiempo No porque Puedes perder Mucho Fíjense Charles Taylor Tiene el mejor Tiempo Ah no Ahora tiene Game Booneer Con tu y otros Diez segundos Ahorita Yo debo dar Bien votado A cuatro segundos Para ver Si Cuatro segundos Diferencia 1,16 Ahora Fíjense Voy de ultimo Pero si ahorita Hago un tiempo Excelente Podría Alcanzar A Game Booneer Que es el que está De primer lugar Así que bueno Lo que hay que hacer Es tratar de Mejorar nuestro tiempo Que es un total Desastre Si este tiempo Vencer 1,16 Es un desastre Vamos a Girar por aquí Hay que tratar De respetar un poco El circuito Aquí lo podemos hacer Como en la telera Carrera Que hicimos un desastre Total Y así Obtener Un mejor Tiempo Deberíamos Utilizar Nitro Ahorita Después Esta curva Aquí está Man izquierda Y así Poder Agarrar Un poco Más De ventaja Bien 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 Vamos Vamos Nitro Por aquí Perfecto Perfecto Agarrar un poco Más velocidad Pero Si está un poco Difícil Con estas curvas Que hay ahorita En este sector Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso es Perfecto No sé Que tiempo llevo Mira El tiempo Lo tienen con 1,8 Vamos a ver Que tiempo Realizo Yo en este momento 1,6 Ahorita vamos a utilizar El filtro Para hacer El gran final El toque de gracia La cerecita que puso el pastel Así que piense Llevamos el mejor tiempo Con 1,6 A pesar de que voy De último lugar Así que Ay Excelente frenada Creo Entonces Vamos a ver Que tiempo Hago ahorita En esta última vuelta Y si me llegan a alcanzar Los 3 vehículos Que están adelante Mio Así que bueno Vamos a ver Ahorita como están viendo Estoy tratando de realizar El circuito De una manera Excelsa Perfecta Maravillosa Increíble Sin ningún tipo de error Para poder ganar Y asegurar El primer lugar Así que bueno Fíjense que aquí Hasta lo que estoy alcanzando Esto es bueno Esto es bueno Porque esto quiere decir Que voy mucho más rápido Que los De más Concurso Bien Perfecto A pesar de que Este se lo agarré Como una mierda Así que bueno Vamos 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 Aquí Eso es Estamos en la última vuelta De la curva final Vamos a ver Que tiempo Afectúan Los demás Contrificantes No me pude superar Inclusive He pude rebajar El tiempo Vamos a ver Que tiempo Dice 1,6 46 Milésima Maravilloso Vamos a ver Ok Puta Es un 6850 Oh Señores Creo que me faltan 100 para completar Déjenme ver Déjenme revisar Vamos a chequear A ver 37 puntos Nada más Ni nada menos Para completar Y dominar El circuito ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer una carrera Muy rápida Algo que podamos Completar Una racón de milla Que llegue segundo Sí Vamos a completarla Y ganarla De primer lugar De una vez Esa que es un poco Aburrida Y luego Dominaríamos De principio a fin Dios santo Madrecita De Teresa De Calcuta Después de primera ronda Bueno Vamos a terminar Esto payasada Una vez Para dominar El circuito Vamos a calentar Llantas Y bueno Vamos a intentar Llegar primero Así que bueno Si les está gustando Este pseudo gameplay De InforSpeed ProStreet Con los super comentarios De tus mejores youtubers O de los No sé Que piensas tú O del peor youtuber De carreras No te olvides De tu primer rita Ay Dios mío No me acordaba De que estos cambios Estos manuales No, 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 no No me vas a ganar ahorita No me vas a ganar ahorita Yo necesito llegar En primer lugar A juro A priori Vamos, vamos, vamos Eso es Ufa Vamos a ver Y este lugar Es mucho mejor Que la última vez Que llegué de último Por cierto Desastre total Vamos, vamos, vamos Necesitamos llegar Primero Esta vez Necesitamos remontar Vamos a calentar Nuestras efectivas llantas Quemando Caucho En el asfalto Para tener mayor adherencia En el mismo Así que bueno Vamos, vamos Vamos Eso es Merdísimo Se me olvida Que el Capri Es malo al aquí Dios santo Muy excelente arranque De hecho Muchísimo mejor Que el mío Miren como me está Dejando botado Vamos, vamos, vamos Que si lo podemos Alcanzar todavía Eso es Cambios perfectos Eso quiere decir Mejor desempeño Tiempo de razón 13,84 Segundo Vamos a ver Segundo Bien Bien Trim Todavía sigue de primero Vamos a ver Si lo podemos Alcanzar Me imagino Que tendría que Compitir con él Ahorita Que es el mejor De la ronda Correcto Así que deberíamos Ganarle Y su defecto Debería De remontar Así que bueno Vamos a tener Mucho Cuidado Ver Un punto De agarre De llegar a 50 Para tener mayor adherencia Al asfalto Perfecto 50 Y con su Ech Con el malo Muy bueno Buen cambio No fue el mejor Pero fue un buen cambio Me dejo botado De hecho Me ganó Vamos a ver Si con lo menos Ganamos unos puntillos Un segundo No todavía nada Sin daño Bueno Vamos a ver Si esa puntuación Se suma A la que tengo Ahorita Y dominaríamos Para ver Vamos a ver Y observar No No se sumó Joder Bueno Vamos a ver Que podemos hacer Primero Primero Segundo Primero Coño De su madre Bueno Vamos a tener Que intentarlo Otra vez El coñísimo De la bepa Vamos a ver Vamos 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 Aquí tenemos Que realizarlo De una manera Perfecta Así que bueno Ayúdeme Ayúdeme Vamos Vamos Mándeme Su energía No joda Vamos Que si se puede Carajo Vamos Vamos a preparar Las llantas Vamos a hacer Esto perfecto Como nunca Vale Las llantas Se están sobrecalentando Reduce La luz Mal De Arrancando Buen cambio Buen cambio Tienes que directar Nitro Para tener Un cambio Perfecto Perfecto Bien Bueno Fue Resultado Regular Muy buen Resultado Tercero Por lo menos Fue algo muy bueno No estuve quinto Como la última vez Así que bueno Vamos a intentarlo Otra vez A ver Que tal Fíjense que ahorita Me traigo Con Adrian Rink Con el mismo Que concursamos En la última ronda Así que bueno Vamos a preparar Las llantas Y vamos a calentar De una manera De igual Gran derrape Excelente Perfecto Lanzamiento Perfecto Mire Ven Inclusive Bus Autobús Bus Cambio Perfecto Vamos 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 12,76 Segundos Carajo Oh Yeah Vamos de primero No hombre Si se puede Uva Maní Y caraotas Así que bueno Tercera ronda Contra Adrian Rink Otra vez Ya que va 10 minutos Vale Que tendría Podemos hacer Un suficiente Derrape Vale Vale Wow 75% ¿Están viendo Ahorita Amigos? Parece que les he agarrado el truquito ese de la rap Lanzamiento Perfecto Agarramos el Bien Dale, puedo superar mi tiempo Puedo superar mi tiempo, señores No, bueno, 12,87 Pero creo que es lo suficiente como para ganar el circuito Vamos a observar Y sí, señores, hemos dominado el circuito De cabo a rabo Con esto Y con esto, y con esto Y con esto, y con esto Y con esto, coño, terminate de cargar No joda Superado He dominado el día de carrera Vamos a elegir un premio, ya que tengo uno Bueno, vamos a elegir otro Felicitaciones, has ganado la etapa 2 del paquete de frenos De Turcolva SS, maravilloso Has dominado el día de carrera ¿Quieres continuar la carrera y marcar un nuevo récord? No, gracias, ya dejamos el día de carrera ya que He dominado De principio a fin Vamos a reparar usando dinero Ya que tengo suficiente dinero Perfecto Terminado Bien Vamos a ver si yo dominé Ok, sí He dominado y se ha desbloqueado el otro circuito Vamos a observar Esto Perfecto Este se llama No, este es una estrellita Bueno, vamos a ver Vamos a desbloquear la estrellita A ver qué pasa Que podemos utilizar Nissan Y Callback SS Comienza la copia de tu día de carrera Una vez que compartas tu día de carrera con amigos Seguro una tabla de clasificación Para llevar a aparecer día de carrera Te voy a la copia de competencia Bueno Interesante cuando lo juegas en modo online Cuando tú lo juegas en modo online Que tú tengas tu versión original del juego Tú puedes jugarlo con tus amigos A ver qué tiempos han realizado Y quién tiene el mejor tiempo Claro está Así que bueno Miren Hay una cinemática Espera ¡Chuto! Esto es Showdown Chicago Y esto es super promoción Hemos invitado a los mejores re-raceadores De la máquina de batalla Y van a ir a ir a tomar su juego global El ganador de hoy Va a subir a la tron Y re-actar Sessions La guest of honor today Río Watanabe The Showdown King Río has put together The absolute best driver And Apex 5 is The Top Team today Check them out Río Watanabe Has got nothing to prove We're going to shout out We're going to get together For the Apex 5 All right Come on Let's get this party started Que comienza la fiesta 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 que más te aplauda Vecca Fiesta que más te aplauda Y comenzamos Enfrentamiento en Chicago Vamos a ver el progreso Tenemos que llegar A 31.500 Para dominar De principio a fin Tenemos 5 carreras A completar Y... Uy Costión Tengo que ganarlas Bueno Vamos a hacer una Y lo dejamos Los demás para el otro Vamos a ver Esa pie de sector Cortos de reloj Rancón de cuarto de milla Rancón de media milla Vamos a hacer esta Rancón de cuarto No Vamos a hacer una carrera A tantear A ver A catar A catar Estes enfrentamientos A ver Como son Y si debo de mejorar El coche Porque Bueno Con que más rollo Vamos adelantando Más jodido se va a poner Claro está Así que bueno Vamos a ver Como vieron Ahí estaba el Final boss Río wannabe El personaje sin carisma Del juego El antagonista Por supuesto ¿El antagonista? No Bueno Vamos a decir Que es un coño madre Que piensa que es el mejor Y al final no es el mejor Y terminamos ganando Eso Tío Lo que siempre pasa A menos que hay un final Totalmente inesperado Que nadie piense Y bueno Eso es otra cosa Pero lo veo complicado Fíjense que ahí está Uno de los mejores conductores De Río wannabe Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos desempeñamos Usar el libro de una vez Fíjense que es mucho Los circuitos Son totalmente diferentes Y no son sentidos Son igualitos A los anteriores Aparentemente no Así que bueno Vamos a ver Fuera de mi camino Un pedazo de chatarra Uy Joda Vamos 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 que vamos Apenas cuarto Y eso se ve Se ve pasable Se ve Que puedo Ganar el circuito Fuera Fuera Miren como es Hago el agarre Bien Bien Y con ello He hecho La remontada Excelente En primer lugar Señores Vamos a ver Wow Ya Le agarre Le agarre El sujito A este Limpore Speed A pesar de no haberlo jugado nunca De hecho Ya le tengo Un poquito de cariño Bueno Desde que jugué Lucha Cover Ya más o menos No sé Cómo tratar La maniobralidad Porque fíjense La comparación de maniobralidad En respecto Por lo menos Un Ford Speed Moco Anticarbon Es totalmente diferente Al Pro Street Y el del Pro Street Totalmente diferente De un Limpore Son diferentes tipos De maniobrabilidad Del coche Por lo menos Me gustó mucho más De verdad Por lo menos El de Limpore Speed Un poco antes De carbón Me gustaba más De este Aunque el de Limpore Cover Es un poco más real Que el de sus procesores Por supuesto Pero bueno Eso depende del boost Claro está Tendría que probar El Limpore Speed Shift A ver Porque también Dicen que es muy bueno Por lo menos La maniobralidad Un poco Mucho Es bastante más real En comparación Bueno Es lo que me han comentado Por supuesto No sé si es verdad Si Que tendrá Desierto eso Así que bueno Debo estar pendiente Porque me mando vueltas Y si me hago el pendejo Me van a ganar Fíjate que va de primero El súbdito El vasallo De De río Así que tengo que tener Mucha canción Afuera de mi camino Fíjate como le daño A la parte trasera De su coche Y estoy pensando Que esto es una persecución Policia Que ir destrozando Del coche No, no, no El resto es una carrera Normal Deja tus instintos De 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 persecución Para otro lado El fuego El lego Bien Vamos primero No debemos confiar No debemos utilizar El equipo aquí Normal de madre Que haya fútbol por acá Bueno Estos son los excelentes conductores Espero que ustedes Están bien Vamos, vamos, vamos Vamos Que no quiero que me gane El vasallo de río Eso No lo deje No lo deje Carajo Bien, 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 bien Un poco, poco Un segundo de diferencia Con respecto al segundo lugar Esto se está poniendo Interesante Eso es Tener cuidado Que está cerca Y he frenado demasiado Bien Yo creo que ya con esto He ganado el circuito Me falta todavía Un cuarto Cinco de curva Que es esta Y Y Ay, coño De tu madre Última vuelta Tremendo fail Que me cae a tirar Amigas y amigos Y hay que Y ya 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 No, he ganado Ganado un punto Bueno, madre Y al izquierdo Vamos, vamos, vamos Todavía falta la última vuelta Yo confiadísimo Prácticamente Tras el pedal Y la soledad Vamos, vamos Estamos a punto Vamos a girar por aquí Bien Eso es No podemos confiar Fíjense Me confío un poco Y por poco me adelanto Y si me adelanta No lo voy a alcanzar nunca Me va a costar un punto Para no alcanzar de nuevo Bueno, por lo menos ya Tengo una diferencia Algo pasable Aunque están reduciendo rápidamente Las curvas O sea, que tiene Su coche tiene mayor maniobrabilidad Tiene mejor agarre Que el mío Aparentemente He quedado Tener mucho cuidado Las curvas Porque viene ahorita Una curva cerrada Y ahí puede aprovechar Para alcanzarme Así que bueno Por lo menos en la recta Le dio un poco de ventaja Bien Tres segundos Perfecto Yo creo que ya he ganado La carrera Aparentemente Aparentemente Que uno nunca sabe Bien Perfecto Vamos a ver Vamos Un poco más Un poco más En rey de élite Cada uno Es el mejor En cada cierto Aspecto De carrera Pero como no termina De leer Se van a joder Así que bueno Vamos a dejar este video Hasta que Cominé Estas pizas Totalmente destrozado Y voy a ver Que modificaciones Puedo hacer A los distintos coches Y voy a comprar Uno que otro Y les vengo Con una sorpresa En el próximo video Así que bueno Si les ha gustado Este video Suscríbanse Para más videos Y nos vemos En la siguiente Edición Del mismo Así que bueno Cuídense mucho Y hasta la próxima Jodas Hasta luego Adiós